Las camisetas, la falda, pantalón Leer revistas, ver la televisión Los aeropuertos, viajar en autobús El pelo suelto y si es peluca mucho más In and out, a mi mi fun y paz Tu opinión, no me interesa nada Qué pesada In and out, a mi qué más le da Qué obsesión, no ves que no me importa Y que me da igual In and out, in and out, in and out, in and out Los maños italianos y los documentales El mueble castellano y las armas nucleares Cualquier supermercado con más de mil productos La feria del ganado y tirarse por el viaducto Estar a dieta Decir que no Ser indiscreta y no poder parar de hablar In and out, a mi mi fun y paz Tu opinión, no me interesa nada Qué pesada In and out, a mi qué más le da Qué obsesión No ves que no me importa Y que me da igual In and out, in and out In and out, in and out In and out, in and out Tu opinión, no me interesa nada Qué pesada In and out, a mi qué más le da Qué obsesión, no ves que no me importa Y que me da igual Y, 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.